Saludos, bienvenidos, 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 buen casting, y como hay de todo, espero que no sean las historias de vida las que triunfan en vez de las cosas. Que habitamos un nudo esta noche y te aplaudimos todos. Así somos, somos de hierro, ya los conocemos. Señores, pero de pronto hay algún punto para no criticar tanto, ya ven que ahora la generación de cristal, que si se ofenden de más. No, 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 estamos hablando de arte, estamos hablando de arte en el escenario, y como dijo el señor López, no estamos hablando de sus vidas. Nos vamos, no estamos criticando si está alto, si está bajo, si, no estamos criticando esto. Y sabemos que en nuestro país y en Latinoamérica hay mucho arte, y podemos hacerlo muy bien. Oye, Arturo, pero vas a ver el comentario de los jitomates, el comentario de los jitomates no te da miedo, tal vez mañana van a ser un poco cancelados por justamente decir, te regresas a... No me da miedo nada, vengo a hacer mi trabajo y así soy. Pero además no dijo otra verdura, dijo el chico jitomates o jitomates, no dijo una mentira, vamos. Ajá, no está, además no lo ofendió, se va a regresar, ¿de dónde viene si no lo hace bien? A mí no me parece una ofensa, en lo más mínimo. No nos faltaba el respeto. Yo tengo una duda, ¿quién es ese actor que sufrió Jaime Cabell, que dijiste no nombres? Y te vas a quedar con ella. Nada, nada, no nombres. Ya pasó hace... Uy, usted va a ver eso. Hace 15 años. Uy, usted va a ver eso, claro. No, olvídelo, no lo sé nada. Lolita, ahorita, por ejemplo, hace unos minutos tuviste ya un pequeño roce con Espinosa Paz. Vas a aceptar, te vas a volver a... Tuve roce. Pues ahorita, aquí donde estás, le pusiste un alto a Espinosa Paz. Las diferencias de opinión siempre hay, ¿no? Diferencias de opinión. No, 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 pero nosotros lo que hacemos es, nosotros hablamos con ellos y dijimos, lo que pase acá adentro, se queda acá adentro. Esto no es personal, cada uno da su punto de vista y lo aceptamos o no, pero se queda aquí. Y todos quedamos como muy claros con eso. Lolita, en esta edición, ¿qué va a ser diferente? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a exigir? Yo, pues yo igual que el señor, yo muy honesta, y lo dije en un principio, honesta como siempre, la verdad es que no tengo pelos en la lengua y como ya soy población de riesgo, ya no quiero que me hagan perder el tiempo, entonces voy a pedir excelencia. Oye, Llorida, ahora que hablas precisamente de excelencia, que a mí me gustaría saber qué opinas de todas las críticas que he recibido, también como una profesional que eres en cuestión de Irina Baez. No, ya déjenla en paz, ya no voy acá, ya, yo ya contesté a eso, prueba a los dinosaurios con mis nietos y todo, hablamos el tiempo de Irina, déjenla en paz ya, ya, cantan. Ya la opinaron bastante. No, 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 ¿yo qué voy a decir de Irina? Échale ganar a mi reina. Pero ella tiene filmas nuevas y de escuario nuevo. Pero no bailan. Pero si yo no he visto la obra nunca en mi vida, ¿por qué carambas tengo que opinar de algo que ni me interesa? ¿Te gustaría ser aventurera? ¿A mi edad? ¡Saldría yo de carro en Salinas! No, ya, no, gracias. ¿De salud cómo estás, Estela? De salud, pues estoy cumpliendo tres semanas de la cirugía. Este, me siento bien, voy mejor, ahí voy, este, en un mes más puedo empezar a hacer ejercicio, así que estoy contenta. Te ves muy feliz. Gracias. Este proyecto llegó sin duda a apoyarte económicamente también, ¿no? Porque me comentabas que ahí había esos problemillas, ¿no? No, no, pues es que de verdad este año me ha llovido. O sea, llueve sobre mojado, señor, acá llueve todo, no, 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 ayuda, nos ayuda, claro que sí, todo ayuda, todo ayuda, venga, gracias a vos. El señor Gavito siempre ha estado atento a todo, a todo lo que hemos vivido, al tanto de todo, y yo sé que en el momento en el que yo hago así el teléfono, el señor está ahí para mí. Gracias, 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 gracias. No puede ser la la de usted, por favor. Ah, pues sí se ve impresionante. ¡Órale, que vamos a salir al aire! ¡Ay, el otro! ¡Vamos a salir al aire! ¡Gracias, chicos! Caminando, avanzando, avanzando, avanzando. ¡Agua, agua, 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 con cuidado, eh, con cuidado aquí. Cuidado, 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 se me quedó aquí, aguas, 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 aguas. Cuidado con el escalón, chico. Madre, no te me vayas a despanchilar y luego. Es que se me quedó quieto. ¡Ah, ja, ja, ja!